Quien sí nos habló fue la Miss Universo Andrea Mesa, quien se encontraba en una farmacia en el día de hoy poniéndose la primera dosis de la vacuna. La verdad que la chica es bella, sencillamente espectacular. Así que vieron ustedes lo que ella dijo en el momento que le estaban poniendo la primera dosis. Tomar la decisión no fue para nada difícil. Yo siempre tuve en mente que quiero poder reactivarme y estar cerca de la gente, poder abrazar a las personas sin tener miedo a contagiarme y a contagiarlos. Como Miss Universo yo me veo cercana a las personas. Yo entiendo que podemos ser un poco escépticos, que podemos tener dudas, es algo nuevo. La ciencia es 100% confiable. Aquí en los Estados Unidos que tenemos la vacuna accesible tan fácilmente, los invito a que no teman y que lo hagan. Asimismo hay que ponerse la vacuna, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias!